Saluden, saluden. Saluden. Saludo porque Appleface. ¡Increíble! ¡Cómo se vas a poner con los caballos? Se vas a poner al 100. ¡Vamos! ¡Para dentro! 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 6, 4, 3, 2, 1, 0 6, 4, 3, 2, 1, 0